La cantamos todos, ¿no? Hello, ya no quiero cantar por cantar No quiero más falsedad Ya no quiero mis labios mover Para ofrecer, pero no caldar Y para decir, pero no vivir Para cantar por cantar En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Señor, yo no sé bien que te gusta escuchar A California cantar Seguro mil No da soca Para ofrecer, pero no caldar Y para decir, pero no vivir Para cantar por cantar Dice En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Y para cantar Serenada espiritual Con todo mi corazón Serenada espiritual Y para cantar 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 Y para cantar